...toma el mando de la ciudad. Como la noticia de la muerte del adelantado había llegado primero a España, de don Pedro de Mendoza, preocupado el rey por los expedicionarios del río de la Plata, que habían quedado a su suerte, desamparados, encarga al factor recaudador real, Alonso Cabrera, a que allá afuera ocupar cargo y sea portador de algo muy importante. Portador de la cédula real del 12 de septiembre de 1537. Cédula real del 12 de septiembre de 1537, el mismo año que se fundó Asunción. Importante documento por el que el rey autorizaba a los allí vivientes poder elegir autoridades sustitutas de entre los presentes. Elegir a quien ellos consideraban mejor y más adecuado. Esta cédula real era un privilegio especial concedido a la gobernación del Paraguay, Asunción o Río de la Plata, concedido por el rey. Llegado Cabrera a Buenos Aires, y dándose ciertas vínculas por ser portador de tan importante documento, nunca dijo a nadie de qué se trataba. Deja pasar cierto tiempo, y ante un desacuerdo surgido entre Ruiz Galán y recaudadores reales, a quienes Ruiz Galán reclamó subordinación, Cabrera lo increpa preguntándole si de dónde y cómo había obtenido él el mando, Ruiz Galán, sacando a relucir entonces el importante documento real, haciéndolo conocer ante todos. Convénse Cabrera a Ruiz Galán ir hasta Asunción, donde estaba la mayoría de los expedicionarios, y ante todos leer el documento y hacerlo cumplir como lo ordenaba el rey. En el año 1539 arriban a Asunción, y allí encuentran a Irala al mando del poblador. Reúnen a todos, y ante ellos consultan a Irala de dónde y por qué se hizo con el mando, igual a como lo había hecho con Ruiz Galán en Buenos Aires. Respondiendo a Irala, que lo recibió del capitán Juan de Ayolas, antes de partir a la sierra. Le pregunta entonces Cabrera si podría demostrar lo dicho, a lo cual Irala extrae de su alforja el documento firmado por Ayolas, y se lo enseña, habiendo escondido este documento anteriormente de Ruiz Galán, por seguridad, al darse cuenta del peligro que correría al hacerlo. Fue entonces que el factor Cabrera sacara el documento traído, la cédula real del 12 de septiembre de 1537, y lo leyera ante todos, preguntando posteriormente a la soldadesca, si a su parecer, a quién correspondía legalmente el mando, a Ruiz Galán o a Martínez de Irala, respondiendo todos por unanimidad que a Irala, por ser éste nombrado por Ayolas, y Ayolas ser directamente nombrado por el adelantado don Pedro de Mendoza. La gran mayoría quedó de acuerdo que Irala quedara con el mando, hasta que el capitán Juan de Ayolas volviera, o se confirmara su muerte, pero que Irala debía volver a la Candelaria por noticias de Juan de Ayolas, y confirmar su suerte corrida. Junio de 1539, en viaje realizado al lugar de los hechos, Irala pudo corroborar por intermedio nativos aliados de la muerte, cómo y dónde, de todos los expedicionarios, incluyendo a Juan de Ayolas, hallando un sobreviviente muchacho, menor Chané, quien con lujos de detalles, relató ante todos los vividos, quedando los asesinos dijo, con toda la preciosa carga traída, que no era poca, conseguida sacrificadamente en las sierras por Ayolas, y acompañantes. Se largarían entonces Irala y su gente, en procura de los asesinos de su recordado jefe, a hacer gran escarmiento, como venganza con todos ellos. Domingo Martínez de Irala, por favor, me dan un poco más de tiempo, que ya estoy llegando a lo último. Irala gobernador Manuel, por favor. Volvería a Asunción Irala, con la mala noticia de la muerte de Ayolas, y se haría cargo de la gobernación. Entre sus primeras medidas de gobierno tomadas, en vista de que muy pocas mujeres, vinieran acompañando la expedición de Don Pedro, la falta de ellas hacía sentir entre los soldados, quienes ya convivían amancebados, con bellas indígenas, haciendo prole. Legalizó esta unión matrimonial, Irala, con el fin de aumentar la población de Asunción, en vista de que de España no llegaba sustento, ni más gente, por mucho tiempo. Todo el mirar de los españoles, de aquel entonces, y corte, corte de España, era México y Perú, con sus riquezas de oro y plata, a donde sí se dirigían por miles, y el río de la plata fue casi olvidado. Cierto, moralista disconforme, viviente en la Asunción, en aquel entonces, recordaría esta época, renombrándola como el paraíso de Mahoma, porque cada español tenía varias esposas, un harén, y al mismo Irala, al gobernador, se le llegó a conocer 32, 32 mujeres. Pero siempre, hay un pero para todos, y de estas reuniones, comenzaría a florecer una nutrida, proles de mestizos paraguayos, a su seno, hijos de españoles con indígenas, de piel color tipo moreno, bien parecidos, rubios de ojos claros, con piel morena, como lo diría alguno describiéndolo, más bellos que sus padres, que eran blancos lechosos, eran los mestizos. Así, comenzaría con este cruce de sangre europeo guaraní, por conformarse un nuevo tipo de hombre y nación auténticamente americano, con características físicas, e idiosincrasia muy especial, particulares, al demostrar con vehemencia desde un principio, ser fieros amantes de su terruño, y de su gente como ningún otro, es la característica del pueblo paraguayo. Así iría conformándose el Paraguay, pero creando más paraguayos, gente con los pies descalzos que hizo, y seguirá siendo hermosa y heroica historia, a través de los siglos transcurridos. En 1541, Irala decide despoblar Buenos Aires. Muchos historiadores argentinos cuestionaron esto, achacando de esto y lo otro, cuestiones políticas, Irala. Pero no fue así, fue porque los vivientes en Buenos Aires sufrían mucho. Ya les expliqué por qué. Era muy difícil la vida en Buenos Aires. En vista de la mala vida de esos ocupantes, razonando sería mejor que todos se reunieran en Asunción para hacer fuerza común, ya que ofrecía mejores medios de vida, con alimentos en abundancia. Buena Esperanza y Corpus ya habían desaparecido los primeros pueblos. España los había casi abandonado y olvidado. Transcurriendo tiempo en esta región sin recibir noticias del mundo, ni sustento alguno. Especialmente armas, pólvoras y municiones tan necesarias, entre tantas cosas. Por lo que los vivientes con Irala al frente, se las tuvieron que ingeniar para fabricar ellos mismos las cosas imprescindibles. Se darían modo para autosustentarse, y el poblado fue creciendo y progresando, hasta ser declarado ciudad, también en el mismo año, en 1541, con escudo de armas y cabildo en ese mismo año. Ahí se acordó el rey de España, de Asunción. Con mucha calma, cuando ciertas tribus indígenas hostiles del entorno se tranquilizaban por momentos, labrando tierra, criando pequeños animales domésticos, caseros, que se multiplicaban por miles, gracias a la bendita, fértil tierra y buen clima, y con grandes deseos de lanzarse a nuevas expediciones, a las sierras en procuras de minerales preciosos, transcurriría el tiempo de los primeros duros años, en Asunción del Paraguay. También, con Domingo Martínez de Irala, ganando experiencia como gobernante, y haciendo prevalecer peso y autoridad, sobre todos los soldados conquistadores, ya que no faltó nunca ambiciosos de poder. Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, por favor, segundo adelantado del Río de la Plata. En 1541, arriba su expedición de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, segundo adelantado, a la isla de Santa Catalina, la cota del mar. Manuel, por favor, el mapa. No, no, quedó este. Bueno, Santa Catalina ahí. Costa del Atlántico. Ya, acá Santa Catalina. Entonces, llega Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Esta parte es sumamente importante, porque con él llegaba un personaje que ya van a saber. Desde Santa Catalina, decide don Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, tomar la antigua ruta de Alejo García, e ir por tierra caminando hasta Asunción. y con él llegaban viejos conocidos de expediciones antiguas que volvían con la ilusión de hacer su América con el segundo adelantado. Al va a dar su expedición en el torrentoso río Paraná, llegando al lugar de las cataratas del Iguazú, otra vez, la vieja ruta de Alejo García, ordena a uno de sus acompañantes Nufrio de Chávez, o Nufrio de Chávez, que llegaba con él a América, y recuérdenlo, en el año 1541, encargarse Chávez de construir balsas y navegando el río Paraná llevar a los enfermos e impedidos de andar, que eran muchos ya, hasta Asunción por el río Paraná. Enterado irá por emisarios que se adelantaran a la expedición, mensajeros que habían mandado que se adelantaran. Desde Asunción enviaría urgentemente naves de socorro que llegaron en momento oportuno para remolcar estas balsas de Chávez y socorrer a los enfermos en momento en que estaban siendo flechados por indios de las costas y los atacaban en bote. Nada fácil resultaría la vida para Don Álvaro Núñez desde su arribo a Asunción debido al recelo despertado entre antiguos conquistadores, los viejos vivientes con los nuevos del séquite del gobernador, gente de su confianza y que seguramente los desplazarían en importancia empezando así las disputas por esto y lo otro. En 1543 enero el nuevo gobernador Cabeza de Vaca que había nombrado a Irala como su segundo teniente de gobernador le autoriza a realizar la expedición a las sierras programado antes de su llegada saliendo Irala con gente reclutada entre antiguos y nuevos Ñuflo de Chávez entre ellos. La primera expedición de Iñuflo de Chávez hacia las sierras del Perú en el año 1543. Remontando el río Paraguay hasta casi sus nacientes las lagunas de Jarayes las lagunas de Jarayes el sector donde están hoy La Gaiba Uberaba y Mandiore este sector del Pantanal las lagunas de Jarayes donde funda Puerto de los Reyes en la laguna La Gaiba en las costas de La Gaiba en vista de no poder avanzar por tierra al poniente por exageradas inundaciones en la zona se vuelve Asunción en donde al llegar se encuentra con que la situación política se había agravado por desacuerdos entre Don Álvar y recaudadores reales Cabrera Felipe de Cáceres y otros ante quienes quiso imponer su autoridad encontrando resistencia duro ambiente para Don Álvar que acabaría no más con las armas entre unos y otros y con media Asunción consumida por las llamas perdiéndose en el incendio tres cuartas partes de las casas de toda la población e importantes archivos de documentos de la época entre ellas el acta de la fundación de Asunción en septiembre 8 del año 1543 superado el conflicto el gobernador en persona decide comandar una nueva expedición en procura de las sierras de la plata de Perú saliendo con frondosa comitiva remontando río hasta arribar al puerto de los reyes en donde a orillas del lago manda plantar una gran cruz de madera bajo la cual un hombre irá a la mestre de campo jefe del ejército desde allí incursiona tierra adentro al poniente pero las grandes crecientes de nuevo les impide avanzar y se ven obligados meses después volver a puerto de los reyes de los reyes y acampar por largo periodo aguardando las aguas bajas en su nivel Nufrio de Chávez o Nufrio de Chávez que llegaba con él a América y recuérdenlo en el año 1541 encargarse Chávez de construir balsas y navegando el río Paraná llevar a los enfermos e impedidos de andar que eran muchos ya hasta Asunción por el río Paraná enterado ir a la por emisarios que se adelantaran a la expedición mensajeros que habían mandado que se adelantaran desde Asunción enviaría urgentemente naves de socorro que llegaron en momento oportuno para remolcar estas balsas de Chávez y socorrer a los enfermos en momento en que estaban siendo flechados por indios de las costas y los atacaban en bote nada fácil resultaría la vida para don Álvaro Núñez desde su arriba a Asunción debido al recelo despertado entre antiguos conquistadores los viejos vivientes con los nuevos del séquite del gobernador gente de su confianza y que seguramente los desplazarían en importancia empezando así las disputas por esto y lo otro en 1543 enero el nuevo gobernador Cabeza de Vaca que había nombrado a Irala como su segundo teniente de gobernador le autoriza a realizar la expedición a las sierras programado antes de su llegada saliendo Irala con gente reclutada entre antiguos y nuevos Ñuflo Ñuflo de Chávez entre ellos la primera expedición de Ñuflo de Chávez hacia las sierras del Perú en el año 1543 remontando el río Paraguay hasta casi sus nacientes las lagunas de Jarayes las lagunas de Jarayes el sector donde están hoy la Gaiba Uberaba y Manduore este sector del Pantanal las lagunas de Jarayes donde funda Puerto de los Reyes en la laguna La Gaiba en las costas de La Gaiba en vista de no poder avanzar por tierra al poniente por exageradas inundaciones en la zona se vuelve Asunción en donde al llegar se encuentra con que la situación política se había agravado por desacuerdos entre Don Álvar y recaudadores reales Cabrera Felipe de Cáceres y otros ante quienes quiso imponer su autoridad encontrando resistencia duro ambiente para Don Álvar que acabaría no más con las armas entre unos y otros y con media Asunción consumida por las llamas perdiéndose en el incendio tres cuarta parte de las casas de toda la población e importantes archivos de documentos de la época entre ellas el acta de la fundación de Asunción en septiembre 8 del año 1543 superado el conflicto el gobernador en persona decide comandar una nueva expedición en procura de las sierras de la plata de Perú saliendo con frondosa comitiva remontando río hasta arribar al puerto de los reyes en donde a orillas del lago manda plantar una gran cruz de madera bajo la cual nombra irá la mestre de campo jefe del ejército desde allí incursiona tierra adentro al poniente pero las grandes crecientes de nuevo les impide avanzar y se ven obligados meses después volver a puerto de los reyes y acampar por largo periodo aguardando las aguas bajas en su nivel durante ese tiempo de espera todos se intranquilizan por sufrimientos indecibles ataques de indígenas y bandadas inmensas de mosquitos que hacían estragos enfermando a todos posiblemente rengues aprovecha don álvar para enviar patrullas de exploración comandadas por los capitanes Hernando de Rivera con rumbo noreste y a Francisco de Rivera con rumbo noreste la patrulla del capitán Francisco vuelve a los pocos días sin novedad la patrulla del capitán Hernando Rivera logró llegar hasta el poblado del rey de los jarayes en la región del río Jaurú pueblo que usaba ropa según un rico smider se enteran allí de existir más adelante un pueblo de mujeres guerreras las amazonas y más allá cruzando una gran sierra otro pueblo de gente blanca con barba igual que la de ellos de los españoles en que su rey se zambullía untado de oro en polvo a un lago sagrado y donde las casas eran de oro puro entusiasmado el capitán Rivera decide llegar donde las amazonas a pesar de decirle al rey jaraye que en esa época era imposible por las crecidas a pesar de la advertencia Rivera intenta pero retrocede debido a las aguas se vuelve con la novedad conseguida hasta puerto de los reyes donde don Alvar Núñez le abre su mario por haberse tardado más de lo indicado y amenaza ejecutarlo dando motivo esta situación a un descontento generalizado entre soldados a favor del capitán Rivera marzo 23 de 1544 aprovechan esta situación sus enemigos de cabeza de vaca lo apresan y destituyen reconociendo nuevamente la mayoría al mando de Domingo Martínez Irala como gobernador 1545 marzo 08 a los 11 meses de tenerlo encerrado al adelantado en una celda húmeda insalubre lo despachan en un nuevo bergantín construido en propios astilleros con rumbo a España así acabaría la corta estadía de don Alvar Núñez cabeza de vaca en Asunción del Paraguay designado por su majestad segundo adelantado al río de la plata o provincia gigante de las indias o Paraguay como era más conocido en la época de ahí vuelve a quedar gobernador del Paraguay Domingo Martínez de Irala manda fundar Iralas villas y poblaciones cercanas a Asunción en vista de que la ciudad y población asuncena crecían día a día en el cruce con indígenas algo muy bueno dispersando de este modo enemigos peligrosos apartándolos de la ciudad y cerca de él con los años otra forma del gobernador apaciguar ánimos de contrincantes fue cazando a ciertos revoltosos capitanes con sus nietas ya creciditas de 12 años en adelante técnica que le daría buenos resultados por emparentarse y ofrecer a sus yernos buenos cargos públicos y otras ventajas época que alguno entonces lo llamó la yernocracia de Irala consolidaría de esta forma la ciudad de Asunción capital de su gobernación como centro principal desde donde saldrían grandes expediciones de españoles junto a ejércitos de indígenas de la zona para descubrir conquistar nuevas regiones y fundar poblaciones lejanas donde sentar soberanía para el rey de España como en el Paraná y en la costa atlántica sector en donde los portugueses mamelucos y bandeirantes alevosamente se sabía pasaban colonizaban regiones más allá de la línea de Tordesilla y atacaban pueblos de guaraníes arreándolos a venderlos como esclavos en las plantaciones de caña dulce del noreste del Brasil Antiveros por ejemplo la ciudad de Antiveros fundada al oriente del Paraná en la región hoy de Curitiba Brasil atacada incendiada y exterminado sus pobladores Ciudad Real Villarrica del Espíritu Santo próxima al Atlántico Ciudad Jerez que corrieron la misma suerte y más adelante muchísimas misiones jesuíticas afectadas eternamente por malocas de bandeirantes y mamelucos paulistas que alevosamente los arrasaban con los poblados de españoles paraguayos en 1546 Irala encargañuflo de Chávez expedicionar y reconocer el Chaco remonta costas del río Araguagú Pilcomayo leguas arriba volviendo al tiempo con la novedad de ser zona inhóspita y haber avistado una sierra que no la pudo alcanzar en 1547 Irala decide ir a la sierra y organiza un gran ejército entre españoles e indios remonta al río Paraguay hasta San Fernando Bahía Negra actual región poblada por Tribun Bahía y de allí se lanza tierra adentro hasta pasar por Chiquitos Las Salinas Isozo Parapití Guapay Los Chanes llegando a los paisinos y alcanzar la sierra en donde sorpresivamente se encuentran con indios que hablaban español y que decían ser encomenderos de Peransures fundador de la ciudad de La Plata ya en Charca actual hoy Sucre en 1549 ante el gran peligro de introducirse a territorio ajeno considerado falta gravísima entre conquistadores Irala decide enviar una delegación de cuatro hombres para saber de quién se trataba entre estos iba Ñuflo de Chávez de donde quedaron parados los cuatro con Ñuflo y fueron al Perú los expedicionarios quedan acampando en el lugar aguardando novedades de sus compañeros pero el eterno alborotador Felipe de Cáceres insobredina un grupo mayoritario de ellos exigiendo continuar adelante en procura de riqueza que no sería en vano el gran esfuerzo hecho de llegar hasta el lugar para quedar esperando allí decía reclamada Irala se opone sabiendo el peligro que ellos representaban es depuesto y nombrado nuevo jefe el capitán Gonzalo de Mendoza contra su voluntad la expedición de Sida entre tanto Ñuflo de Chávez y Comitiva llegan a La Plata y Potosí y pasan más allá hasta Ciudad de los Reyes Lima en donde se entrevistan con el pacificador Lagasca gobernador de aquel entonces y desde donde Chávez enviaría mediante mensajeros una urgente carta de Lagasca dirigida a Irala en la que le decía más o menos lo siguiente abstenerse de cruzar a territorios que ya tienen dueños y abstenerse solamente a expedicionar el suyo directa advertencia pidiéndole que saliera de esos territorios que de las montañas para allá era del Perú y las de abajo del río de la Plata la expedición decide dar media vuelta y volverse a esta Asunción la de Irala cansados todos abandonándola la Comitiva Ida Lima con Ñuflo pero resultó que al acercarse a Asunción reciben la novedad de que había algunos capitanes albarmiñistas se habían adueñado del poder mediante elecciones democráticas hechas como mandaba la cédula real del 12 de septiembre alegaban y el capitán Diego de Abreu el líder había mandado ejecutar a don Francisco de Mendoza después suegro de Ñuflo de Chávez encargado este de la gobernación por Irala con mucha habilidad Irala logra retomar el mando de los expedicionarios y entrar clandestinamente una noche en Asunción distribuyendo soldados en lugares estratégicos y cuando llegó el amanecer era dueño absoluto de la situación apresando a Abreu y seguidores imponiéndose de nuevo como gobernador en tanto increíblemente Ñuflo de Chávez despotricada traicioneramente en el Perú a la gasca en contra de Irala su jefe lo afirma el escritor cruceño Pinker Justiniano procurando tal vez conseguir ventajas personales hasta convencerlo lo destituya y sea nombrado arbitrariamente Diego Centeno gobernador del Río de la Plata Centeno fallecería sin poder ir al Paraguay la audiencia de Charcas era una institución que manejaba justicia como un tribunal de justicia no tenía autoridad suficiente para nombrar autoridades y menos cambiar entonces atribución por eso considero yo algo abusivo que habían hecho era atribución del virrey no del de la audiencia en el año 1551 y un flevechado se volvería dos años después de Asunción trayendo consigo unos cuantos soldados españoles que huían de las famosas reyertas de Lima y un ato de cabra propiedad de Diego Centeno el que había sido nombrado gobernador y que se le había encargado transportarse hasta allí así con doble cara empezando